Antes de comenzar con este video quiero invitarte a que te suscribas, que actives la campanita y que también le des like a este video Recuerda 100 likes en 24 horas y mañana tienen un nuevo gameplay de Operación 7 Bueno amigos seguimos en busca de recuperarnos un poco de esa arrastrada que nos están poniendo en Op7 Seguimos practicando hombre, ¿por qué no? ¿Qué rollo bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo gameplay Vamos a jugar, mamalón, perrón Ok, hicimos la first blood Ok, doble muerte ¡Ay qué pollo con la G3! Pues si soy pollo O sea, sí, soy pollo Por eso juego con este arma Si fuera bueno, si fuera pro no estuviera jugando con este arma O sea, soy pollo, pues tengo que jugar con este arma, sí ¡Ah, su pinche madre! No le di Bueno, empezamos bien, ¿eh? Un combo kill ahí Eh, majestuoso ¡Ah, la madre! No vi de dónde madres me disparó Si era el de enfrente que me mató, sí Es que a estos niveles ya no sé Ándale, perro A su casa Estos gameplays, gente, que subo seguido, que subo diario Este, básicamente son para que O sea Amigos Tengamos contenido diario Aparte, quiero progresar, ¿sabes? Que mis videos diarios sean Básicamente una bitácora De lo que estoy avanzando como jugador Claro que sí Ese es el chiste ¡Ven! Ese balazo ni siquiera era para ti, papá Pero por metiche No, malísimo Ok Buen headshot Otro Ok, vamos para atrás Nos inyectamos Acá arriba hay uno Bueno, ya no Pasillo, tenemos gente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, su madre! Ya era demasiado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche perro! ¡Vinche perro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuu! ¡Ah, su pinche madre! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡No seas mamón! ¡Ni pedo, ni porno! ¡Me están espaldeando, compas! ¡Debe ser la vuelta! ¿Dónde? ¡Con tan perros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ni cosquilla le hice a ese vato, eh! Y vi que le disparé como tres balazos mamalones Pero no le hice ni madres ¡Ay, güey! ¡Van a matar, van a matar, van a matar! ¡Dinyectate! ¡La droga! ¡A dónde perro! ¡A dónde perrita! ¡A dónde perrucha! ¡Hijo de su madre! Así que sí, de plano, ya no lo alcancé ¡Jejeje! 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 ¡Ah! ¡Se te borró la sonrisa! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Es que soy el mejor jugador del pinche Operación 7! ¡A la bestia! Y no hay level up todavía Muchas gracias por ver este video Nos vemos hasta el siguiente gameplay ¡Bye!